Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en este tercer capítulo de la historia de Outbreak Para todos aquellos que quieran enterarse de forma más rápida y didáctica y todo eso Tenéis abajo la historia completa de Outbreak, contada paso a paso desde inicio hasta fin en tan solo 10 minutitos de vídeo Incluyendo todas las cinemáticas del evento Outbreak En este tercer capítulo entraremos en el ala de veteranos Sierra, es decir, en el hospital de True Work Consequence Para rescatar a la doctora McIntosh, ya que ella podría tener la cura de esta pandemia No sabemos si está viva, pero lo que sí que sabemos es que el equipo Rainbow está en camino Así que sin mucho más que decir, os dejo con este tercer capítulo un placer, un buen reto de 5.000 likes para más vídeos como estos Y ahora sí que sí, os dejamos con este tercer capítulo, ala de veteranos Sierra, parte 1 El hospital para mí, te lo digo, la mejor sin duda, no sé muy bien por qué Vale, me he cogido antes, vamos a cogernos a otra hora No, me voy a pillar un bug de toda la vida ¿Un bug? Con mirilla cogí todo, joder Mira, voy a cogerme yo a las Ah, mira, y además con silenciador voy a ponerle Tordidora, vale ¡Venga, va, de una, eh! ¡Ule! ¡Bajamos de la bicicleta, pero tú! ¡2018! Y mira quién es el que pilota, eh Mira quién es el que pilota Ahí está, amiguito Vale, tenemos que ir por la doctora McIntosh Dice 20 papos a que esta receta se va a la mierda Vale, ojito No tienes silenciador puesto, ¿verdad? No Tampoco Soy súper táctico vosotros, la verdad Mira el ladeo, ¿sabes? Noto este Noto este Venga Están echantados todos Ya, es que esto está guapísimo Y mira, había detallitos como el de la persona que está aquí metida en el baño, ¿sabes? Sí Nada Y se ve súper guay, ¿eh? Que es en plan, tío, que es de hace dos años y tampoco que sean los gráficos... Hace que metí igual, a lo mejor la iluminación si acaso cambiaría, pero ya está, ¿sabes? A cómo abre eso, ¿sabes? Ya está, es que me está reventado, bro Tenemos que tener a alguien por la espalda, ¿no? Como suenan por todos lados, tío Sí, pero... A ver la estrojeta Venga 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 A tu derecha Vale Nada, es que encima... Si curranos, muchísimas cosas, tío Sí, sí Vale, aquí un segundito Vale, venían de frente a esto, tú Sí, voy a coger munición, perfecto Vale, dale una Vale, dale ya, dale ya Vale, a ver Dale, perro ¿Cómo suena tú? Voy yo con el pepo Vale, pido eso ¡Vamos, vale! No sé si he pegado el pepo delante de la cara Tenemos una alfa delante de una vez, ¿vale? Vale, muerta, muerta Si podemos salir Ha muerto, madre mía Es que vaya... What the fuck Vaya limpieza Bueno, para la gente que no lo sepa El pepo y... Mira Hostias, madre mía Explotaba de tirón, ¿vale? La piñazo me pegaba Menos mal que ni poco, amigo Esto es... Vale No hay el otro... El otro esto, no No Ah, mira, aquí tenemos vida A cogerla Ahí estamos Vale No tenemos para los dispositivos Ah, sí, está aquí Lo del tema de dispositivos, vale Vale No cerremos que se queda... Ahora sí Vale, adelante Es que se la, como sepan ahí Vale Ah Creo que tenías que abrir, ¿no? No lo sé Ah, sí Ah, qué mal perdido Oh, eh Ah, para ver la animación No algo, ¿no? Vale, bingo, tú Last número... Y además que vienen todos locos, ¿eh? Estos jóvenes, bro ¿Cómo se transforma, eh? Uy, el patio este Tu madre mía Me acuerdo, me acuerdo Sí, sí Ah, que me acuerdo de hecho Que creo que el primero que murió Fue... Pablo O fue el primero que murió Que aquí fue cuando vino el bomber este Mira Allí tenemos, si quieres, para... Sí, el smaser El demoledor Sí Mira este pobrecito aquí Para de aceito Madre mía, pobrecito La que te han pegado, mijo Ahí tenemos a otro Por si le quiere dar Está más cerca A ver A derecha, derecha, Pablo Ah, tú Toma Venga A ver, me he hecho para este No, no me voy a pegar Ahí sí Ya he convertido Ya, ya he convertido Es imposible Espérate Tío, no lo maten, no lo maten Ya, que guapo, tío Aquí Ah, mira Aquí hay vida extra, eh Oh, mira Esto no es como un campeño Acampamento, tío Pero lo... Madre mía Un taquito muerto Campanita, por Dios Salto, patito Yo estoy ya donde la doctora, eh Sí, voy, voy Sí, que tú vas rusando El puto nivel, tío Ya voy aquí A tope, tío Voy, que no me acuerdo Dónde era Aquí, vale Las caderas Vale Aquí, guau Aquí me voy a poner yo En la azotea, hermano Y van a morir todos Ya te lo digo yo Pues vamos a reforzar primero Por si acaso Que no, a la mega una Sí, sí, sí Está guay Se ve que te de Dos cada uno De reforzar cada uno Aunque luego no sepa qué Si luego los reforzar Se los comen Como si fuera gelatina, tú Y bueno, gente Para la gente que no lo sepa Vamos a grabar por así decirlo Capítulos así aparte Y luego nos lo pasaremos Del tirón en directo, ¿vale? Sí, en dificultades más extremas Por ejemplo Poniéndolo en realista Etc Sí, estaba viendo justo esto Mira, Pablo Están aquí Todas las pruebas de McIntosh Todo lo que hizo Todas las pruebas que hizo Qué guapo, tío Sí Mola mucho, tío A ver Madre mía Vale, pues Cuando queráis La robaremos yo Muy Let's go Mira, McIntosh La pobre Con el plato toscado de al lado Lo han logrado bien Ahora ayúdenme a recuperar Mi investigación Cerca como estoy aquí Vale Esto Hay que chapar las ventanas Esto, ¿vale? Vale, chapo ventanas Vale Yo creo que la finca Es para cuando caigamos Algunos, yo creo Va a ser lo más Vale, me quedo yo dentro, ¿vale? Que pueden venir seguramente Sí, van muchos para abajo Van muchos para abajo Ojo de la puerta principal Vale Que no mores de un escopetazo Vale, que eres literalmente Es Jesucristo Es Jesucristo Bueno, espérate Vení por aquí tú Yo, vale En toda la boca tú Para que vuelvas Para que me vuelvas Va a tocar los fregados ¡Alba! ¡Chaval! Venga, estoy muerto Eh, tenemos una eriza, ¿vale? Vale Tirao, hijo Tira ese cagodera contigo, Pablo Vale Se la pegaste directa A la eriza ¿Sí? ¿La has matado, no? Vale, perfecto Vale, aquí tengo bastante gente Vale Vale, espérate Se pegan todos, cabrón Uf ¿Cómo se pega, eh? Se ha pegado como un lapa, tú Vale Eh, otra eriza Otra eriza, vale Vale Es que no veo como pegan los guantazos, eh Es que no veo como pegan los guantazos, eh Vale Vale, vamos a dar una vueltita ¿Ha muerto ya? Ahí la lleva Vale, no hay munición Fuera de la zona de explosión Vale Vale La cargamos Menos mal que nos dan Cuatrocientas balas prácticamente, eh No hay más ¿Esto es para el tema de recargar habilidades y tal? Eh, no Bueno, pues va a ser Bueno, creo que abajo puede haber, eh Vale, ahora tienes que mirar aquí, ¿vale? Al camión, Pablo A la fogneta, ¿vale? A la ambulancia Aquí salía el gordo, vamos Ah, si hay que cogerla, tú Ahí están ahí, vale Sí Ah, el Hay un montón Que la mata, que la mata, que la mata Que la mata, que perdemos Tengo que apoyar, dado, tío Hostia, se han muerto tres ¿Sabes? Tres aquí, la pobre Cábala tú, si querés Venga Ah, bueno Ahí va, mira, mira Mira Sí, sí Vale, a ver si puedo tanquear yo, ¿vale? Vale, este pavo no iba por la pava, ¿no? Hombre, que sí, iba por la primera De hecho Toma, guantazo, Alepco Esto es como los zombies, tú Hay que hacer pelota Sí, no, tal cual, eh Vale, pégale contra la pared Toma, guantazo, Alepco Vale, es que si lo picamos contra la pared Se hace fácil, en verdad Vale, viene a por mí el pavo Vale Vale, la cojo yo No, sí, ahí está Para que pegue a la embestida Hay que chocarlo Vale Vale, son tres en principio En este modo Te tienes que disparar Para que se cabre Toma, guantazo Vale, lo pego contra aquí A ver A ver si viene Uy, cabruma La he detectado ahí Ahora Uy, wow Que si se soca, dice Me cago un sampito pato Coja dos horas Uy, me ha matado Toma Toma No tiene, aparece No tengo Vale, palo Agua, agua, agua La mata, la mata, la mata Me la llevo, me la llevo Vale Vale, ahora es que sí Aparece Dale, dale, dale Ahí va, no No va a tiempo Vale Vale, la mata a mí Vale, ok Buena, buena Eh, la Apex, tú Ah, no O sí No Ir con la costura A su trabajo Vale Uh Vale Aquí en principio Acabaríamos la primera misión ¿Vale? Bonito Bonito Sí, señor Uh, bueno Se ha ido complicando, eh Vale Cerramos Bonita Y mira que porte tiene Ole Y eso fue cuando presentaron la operación quimera en este túnel, ¿no? Sí Sí Sí, muy cierto Sí Bonito Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!